¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, mi nombre es Chuy Cruz y bienvenidos a otra entrega más de estos videos que hago cuando cruzalgo a correr hoy voy a una ruta padre, tanque de los Jiménez, está a 26 kilómetros de Aguascalientes más o menos 33 minutos en automóvil según Google Maps ya voy llegando a encontrarme con mis amigos runners aquí en Aguascalientes para empezar a correr a las 8 de la mañana, faltan ahorita unos 10 minutos para las 8 espero poder llegar a tiempo, pienso correr unas 2 horas más o menos la ruta puede ser inclusive hasta 30 kilómetros, pero quiero hacer una hora de ida una hora de regreso, es una ruta de terracería, sumamente demandante hay muchos columpios, también al final del video quiero hacer una reseña sobre mis tenis New Balance modelo MT110 que son especiales para trail y que son de la camada de tenis minimalistas, estos tenis tienen un drop de 4 milímetros ya voy a platicar un poquito el estilo, también va a ser una fecha especial porque voy a probar una nueva aplicación, se llama Map My Run yo ya la he usado en su versión web, ahora la voy a usar ya en la aplicación para el celular para probar otra diferente, porque siempre he probado la app de Nike ya voy llegando más o menos a los tanques de los Jiménez aquí voy por lugares muy muy bonitos, llevo aquí el Google Maps para que me vaya guiando porque hace como un año que vine aquí a tanques de los Jiménez y vine acompañado ya no me acuerdo muy bien, entonces esperen los videos que voy a postear ahí sobre tanques de los Jiménez ahorita nos vemos amigos ¿Qué tal amigos? Chucruz, Chucruz corre el canal de YouTube aquí ven el tanque de los Jiménez, ya corrí una hora de ida, fueron como 9.4 kilómetros ahora ya voy de regreso porque quiero correr dos horas el día de hoy una ruta complicada, muchos columbios, zona de terracería, mucha piedra aunque no tanto como en la posta, en la posta sí había muchísima piedra físicamente ahorita me siento muy bien, hubiera podido correr otros cuantos kilómetros más a la ida pero quiero llegar a mi casa con mi familia, es domingo familiar llevo una hora corriendo, una hora de regreso, dos horitas ahorita les platico vamos, vamos, subidita vamos, subidita, subidita pasito cortito, pasito cortito, pero constante estas son las buenas vamos, vamos, vamos ya salió ya sale la la subidita chequen está muy bueno vamos Ramón vamos, vamos eso vamos vamos aquí nos saludamos buen día bueno ya encontrándome a muy buenos amigos runners ya estoy pegando el precio de las subidas ya después de 10 kilómetros pero no me paro camino pero no me detengo seguimos que tal amigos acabo de subir subidota parte la subí corriendo, parte la subí caminando miren la metáfora quien dijo que subir al éxito es fácil nadie lo disfrutaste buen éxito lo sufriste y no lo disfrutaste creo que te equivocaste de éxito no es fácil pero lo sufriste y lo disfrutaste es el camino ahorita vamos amigos hola amigos nuevamente yo hago cambio sufrir no 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 sacrificio dolor todo lo vamos a sentir en la vida pero sacrificio perdón sufrir es opcional lo que estoy haciendo es sacrificio sacro sagrado no es lo mismo hacer un sacrificio a sufrir me estoy sacrificando en esas subidotas mas no las estoy sufriendo porque sigo caminando no me he parado ánimo amigos es igual en la vida hola amigos terminando la ruta terminé casi dos hasta media 19 km y listo hemos terminado